canal puebla punto com y para ti mi libra alabio alabao alabim bom bah chiquitibum bolita chiquitibum bolita alabia se les necesita alabia o fuchila o rarara o algo les tenemos que decir porque siguen festejando alabio alabao alabim bom bah y sus cumpleañeros nieros de mis queridos y amados de mis librianos libriándose de todas las preocupaciones de la vida cuidado con las firmas con los contratos mi libra porque eso puede que no lo libres puede que te metas en un problema legal así es que esta semana es de ver muy bien que es con las firmas y contratos tienes que tener los papeles en orden porque puedes también viajar o salir fuera del país pero que no sea por un problema legal sino porque sea por diversión y no meterte en problemas vienen contratos y esperanzas cuidado con todo lo que estés firmando en esta semana de papeles y que tengas alineado todos tus propios y que tus pendientes económicos también tienes que ver mucho el sumar y no restar y echarle más ganas a lo que quieres vienen bendiciones para ti para toda la gente que te quiere vas a pedirle mucho a tus egos a tus seres de luz a todos tus muertos ahora es que salam alecum alecum saler para todos los muertos que te acompañan en esta semanita a todos los que están festejando y terminando de cumplir o descumplir verdad y una cara más para todos los librianos que se libran de todas sus preocupaciones de todos sus problemas es el momento ideal de que le digas a tus muertos a tus seres queridos a tu cuadro espiritual que te ayuden a iluminar esos deseos que tanto quieres para que estés muy iluminante y le pidas a tus ángeles de la guarda verdad de tu dulce compañía que te den esa esperanza de un año más de más satisfacciones de más anhelos y de más esperanza con mucha seguridad vas a salir adelante con mucha seguridad vas a estar logrando lo que quieres y viene una ventaja económica maravillosa con éxito con emoción y sintiendo que eres querido y requerido vas a estar muy objetivo vas a vivir mucho en la quilla a la hora y vas a estar muy lleno de satisfacciones y ya todos tus problemas se van a empezar a irse y a deshacerse porque estabas así como que redado en cosas que no valen la pena hacerle caso a la gente mediocre no te lleva nada bueno hacerle caso a las cosas negativas huacada de perro así es que ponga todo lo que no quiere y quémelo y ponga una lista de éxitos y devociones para ti mi querido, amado y festejado de mi Libra